Bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por estar en este webinar, en esta Mesa Redonda con nosotros. El webinar de hoy se titula Mesa Redonda Salesforce sin filtro, ellos te lo cuentan. Eso quiero decir que en esta Mesa Redonda tenemos la gran suerte de tener con nosotros a cuatro de nuestros ex-alumnos y hoy son ellos que os van a contar cómo han sido capaces de adaptarse y sacar partido de la aceleración digital, la aceleración tecnológica. Antes de todo, os explico un poquito cómo va a ser la Mesa Redonda. Me voy a presentar rápidamente por los que no me conocéis. Os voy a contar también en pocas palabras quién es Isdi, porque algunos de vosotros sé que no nos conocéis muy bien. Y luego, lo más importante y casi la totalidad de esta Mesa Redonda, dejaré la palabra a nuestros cuatro invitados ex-alumnos. Es una Mesa Redonda interactiva, es decir, que no dudéis en levantar la mano, en utilizar el chat, en hacernos preguntas, abrid el micrófono si queréis y en cualquier momento nos podéis cortar y hacer preguntas porque queremos hacerlos así, casi como si fuera presencial, pero queremos estar cerca de vosotros. Entonces, empezo. ¿Quién soy? Me llamo Armel Jaclot y tengo el gran privilegio de ser el Head of Marketing de ISDI CRM Worldwide, con lo cual hoy tengo una visión muy internacional del mercado, de su evolución y de sus necesidades. Estoy día tras día conectados con personas que trabajan en un entorno internacional, lo que me da cierta inspiración y visibilidad sobre cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando nuestro mercado a nivel local y cómo está evolucionando en el resto del mundo. Estos últimos meses, después de hablar con el equipo, después de hablar con vosotros, nuestros invitados ex-alumnos, después de hablar con vosotros que estáis conectados, hemos notado la necesidad de organizar esta Mesa Redonda. Estamos en un momento en el cual todos tenemos dudas sobre el futuro y notaba esta necesidad de interactuar y poder resolver vuestras preguntas, vuestras dudas. Estamos en una época de cambio y nuestro objetivo hoy, nuestro objetivo primero, es que no os quedéis atrás. No quedarse atrás no quiere decir siempre ir un paso por delante y perderse en lo que llamamos la hiperdigitalización. Eso es muy importante. No quedarse atrás quiere decir más bien formarse a las herramientas necesarias para afrontar los cambios. No quedarse atrás es asegurarse de tener las competencias y las herramientas para crecer dentro de su empresa o bien fuera. No quedarse atrás es también no tener miedo al cambio y saber salir de su zona de confort en el momento adecuado para que no nos pille el tren. Y muchos de vosotros estáis ahora en este punto de decir, sé que no me tengo que quedar atrás, tengo cierta necesidad, pero no sé si es el momento adecuado, si es el momento de hacer el salto o si o no. Es cierto que ahora estamos viviendo una época en la cual todas las empresas han tenido que digitalizarse debido al COVID. Es una hiperdigitalización en la cual las empresas sufren o han sufrido muchas veces de lo que llamo yo un onboarding un poco caóticos por las prisas del confinamiento. De un día para otro, todas estas empresas han tenido que digitalizarse. Esta digitalización existía antes, pero esta digitalización de las empresas, de los procesos, ha venido para quedarse. Ahora, digamos que tenemos una visión un poco más clara del mercado y lo que queremos es que no os quedáis nunca en una situación compleja, una situación desagradable en la cual no estáis preparados. La digitalización es ahora y queremos acompañaros, no simplemente en formaros, pero queremos acompañaros todos en la realización de vuestro desarrollo profesional. También lo muy positivo de esta digitalización de las empresas es que ha generado una aceleración de oportunidades profesionales y de oportunidades de trabajo en las empresas. Entonces, a este punto estamos, es decir, sabemos que nos tenemos que digitalizar, sabemos que las empresas se han desdigitalizado y muchas veces les faltan talentos. Entonces, estamos en este punto de encuentro en el cual hoy estamos diciendo, es el momento de formarme, no lo es y si lo es, ¿cómo lo hago? Bueno, ahora os he hecho una pequeña introducción para que os deis cuenta un poco del contexto en el cual tenemos. Creo que son las 18 y 10, estamos todos conectados y vamos a empezar la presentación. Os quiero demostrar un poquito lo que es para los que no conocéis, podemos empezar a utilizar el chat, si queréis, os voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién de vosotros conoce o no conoce a Isgis? No sé si me podéis responder por el chat, a ver si nos funciona bien. A ver. Sí, Sonia, sí. No conozco apenas nada, Olivier, conozco. Vale, muy bien, algunos conocéis, otros no, sí, no, sí, vale. Vale, entonces, como podéis ver, ahora os voy a explicar básicamente este gráfico, que es muy sencillo. Podéis ver en el medio Isgis Digital Talent, con nuestro nuevo logo, y podéis ver todas las ciudades en las cuales estamos, ¿vale? La última novedad ha sido Shanghai, después de haber consolidado París, y la idea ahora es realmente duplicar el modelo de Isgis en aquellas ciudades. En Isgis, estamos aquí formando a los profesionales, básicamente, para cubrir este gap que hay entre las empresas y las oportunidades generadas por estas empresas y por la transformación digital. En el top de este gráfico podemos ver todos los diferentes programas que se dan en Isgis. Estos programas se pueden dar en formato digital, en formato presencial o en formato blending, que es un formato híbrido, digamos. Lo que tenéis que saber es que todos estos másteres los ofrecemos para las empresas también en un formato in company. Las empresas han tenido también un cambio de necesidades, es decir, que previamente se solía formar una sola persona, responsabilidad digital o tal, y ahora estamos formando a grupos de personas de dirección media, de dirección intermedias, para que estas personas son las que tienen que asegurar el futuro de sus empresas y les acompañamos. Luego, un poquito más abajo, podéis ver todo el tema de acelerador. Simplemente que sepáis que somos la segunda aceleradora en Europa y, como lo sabéis, ya hay mucho dinero en la Comunidad Europea y, a través de ISG Impact, ayudamos un poco a canalizarlo. La parte de abajo, es lo que vamos creando con nuestros exalumnos, es decir, que cuando venís a ISG no solo venís a formaros y los vais a casa, pero hay un concepto de long life learning, estar en un reto intelectual permanente, y os damos acceso a ofertas de amplio, a formación y a pertenecer al 100% a nuestro ecosistema. Luego, subiendo un poquito más, y es la parte que más ha crecido, tenemos nuestra fundación, en la cual damos ayuda a proyectos sociales. Tenéis también un generador de contenido, de paper, de estudio, que es una parte bastante fuerte. Y luego, subiendo el último, la parte de la cual estamos súper orgullosos, son las alianzas con nuestros nuevos partners, que más talento y más oportunidades de trabajo están generando. Entonces, estamos súper pegados a Google, a Amazon y a Salesforce. Y hoy, en esta mesa redonda, vamos a focalizarnos específicamente en todo el entorno de Salesforce, porque es lo que nos interesa. Simplemente para compartir una cifra que quizás ya habéis leído un poco en la prensa sobre Salesforce, Salesforce generará a nivel global 4.2 millones de empleo directo y 1,2 billones de dólares en los próximos años. Entonces, veis que las oportunidades en el mundo de Salesforce son inmensas. Entonces, ahora tenéis toda esta visión global de lo que somos en ISDI, de quién somos, y veis también un poco nuestra lógica de crecimiento. Y aquí os pongo como último un poco los datos claves para que os deis cuenta que, bueno, que venir a ISDI es entrar en un ecosistema muy fuerte y que os va formando y acompañando según las necesidades del mercado para que todo el mundo pueda ir avanzando hacia su camino profesional desde Ando. Entonces, ahora Ángel, podemos quitar la presentación y volvemos a nuestro panel con nuestros invitados. Ángel, si puedes quitar la presentación y solo nos vemos nosotros, fenomenal. Bueno, entonces, hoy tenemos a Guisa, Guasimara, perdona, a Gonzalo, a David y Lucinho. Entonces, bienvenido a vosotros cuatro. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora. Sé que es una hora complicada y os agradezco mucho el esfuerzo de participar a esta mesa de ronda. Lo primero que os voy a preguntar hoy, si podéis, por favor, presentaros en un tuit, decirme quién eres, cuál es un poco tu historia con Salesforce, qué formación has hecho, qué certificación tienes, porque así para nuestros espectadores está bien un poco saber quién estamos en esta mesa redonda. Bueno, pues comienzo yo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Guasimara y yo soy del mundo del marketing. Entonces, bueno, mi recorrido, que es Paralelo Easy Salesforce, empezó a finales del 2019, el reto es conseguir, pues, lo que es todo el rodaje de Salesforce para marketing, que es el área de marketing cloud. Y, pues, nada, en 2019, a finales ya, casi inicios del 2020, empecé con las certificaciones más fáciles, que son las de email marketing, Pardot también, porque va a B2B. Entonces, bueno, con ayuda de un asesor de Easy, que te dibuja el path y te ayuda muchísimo a saber cuál es el camino en base a tus requisitos profesionales y tus funciones, digamos, en tu trabajo, pues, inicié estas certificaciones, complementándolas además con otras formaciones que en teoría llevan a un path de dos años, una ruta de dos, dos años y medio, para conseguir esa certificación en marketing cloud. Mi profesión es la de ser consultora, es decir, llevo ya bastantes años, si lo queremos entender así, como freelance, aunque, digamos, un poco de forma prescriptiva, porque trabajo en proyectos con marcas que son de larga duración, y básicamente la razón por la que había que tener certificaciones de Salesforce o formación en Salesforce y todo el área tecnológico para una persona de marketing es porque el marketing hoy en día sin tecnología directamente no se implementa. Es decir, yo sé que suena duro, para mí lo es, pues, yo ya tengo muchos años trabajando, soy una persona de mediana edad y después de más de 15 años dedicándome al marketing y habiendo tenido ya un recorrido profesional estándarizado, o sea, consolidado, pues te das cuenta básicamente que o cambias, y además en un giro prácticamente de 180 grados, porque a la gente que no tenemos esa formación tecnológica o de ingeniería y demás, pues sí que parece que nos cuesta más, un poquito más, pero la realidad es que o te introduces en el cambio o estás fuera del mercado profesional. Igual no ahora, pero sí en un corto espacio de tiempo. Entonces, bueno, yo afortunadamente me di cuenta y aquí estoy, súper contenta porque puedo decir que no es que me haya ayudado, es que directamente sin ni siquiera acabar certificaciones ya surgieron proyectos. Es decir, el que lo quiera mirar de una forma más frívola, en plan invierto unos recursos de tiempo y dinero y necesito sacar unos resultados, yo os puedo decir que se cumplen perfectamente. ¿Cuántas certificaciones tienes ahora? ¿Perdona? ¿Cuántas certificaciones tienes? Pues tengo una certificación y debería tener tres, pero eso si queréis que os seguimos un poco para dejar espacio a mis compañeros, luego os diré, acordaros de aquella chica para nada más terminar en la formación, sacarse la certificación, porque esto es uno de los errores que yo he cometido. Pero bueno, eso ya si queréis, así mis compañeros también se van presentando. David, ¿quieres explicarnos un poquito tu camino hacia nosotros? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Armer, por la oportunidad que nos has dado de participar en esta mesa redonda y yo hasta hace año y medio estaba en la otra posición de no sabía qué hacer. Bueno, voy a empezar un poco por el principio. Yo llevo ya más de siete años trabajando en el mundo de CRM, pero siempre con la tecnología de SAP. Entonces, al comienzo del COVID, que todos de nuestros sectores tecnológicos estábamos prácticamente teletrabajando desde casa, pues digamos que se inició como una especie de lo que llaman ahora la transformación digital, que ya venía años desarrollándose, lo único que en España, digamos que ahora es donde ha habido el mayor boom. ¿Vale? Entonces, yo con los clientes con los que trabajo, veía que en mi caso SAP se estaba quedando un poco corto, ya todo se estaba evolucionando hacia el mundo de la nube y tal, y mis clientes tenían también implementado Salesforce y yo no tenía ni idea de Salesforce. Entonces, espero que con mi experiencia se puedan disipar muchas de las dudas que yo tuve en aquellos tiempos. Entonces, digamos que me empecé a documentar a ver qué era Salesforce y yo empecé porque en un webinar de ISBI de qué era Salesforce, como muchos están ahora. ¿Y por qué me decanté por Salesforce? Pues bueno, pues como he dicho, mis clientes tenían implementado, aparte de SAP, tenían Salesforce y veía que había una evolución de que todo lo de SAP, si no ibas hacia la nube, se iban a pasar a Salesforce. Entonces, yo decidí invertir ahí mi tiempo, me estuve informando hasta que conseguí certificarme. Empecé, digamos, por lo... Una de mis preguntas en aquellos entonces fue, vale, Salesforce es como un árbol, con muchas ramas, pero no sabes por dónde empezar, que es una... a mí me pasa en su día. Y, bueno, pues preguntando como un asesor de ISBI, empecé por la de administrador, que es la inicial, que es la que te enseñan las bases de Salesforce y es la que casi todo el mundo que empieza con Salesforce es por donde se empieza, o es la primera que se saca. Entonces, bueno, pues me estuve preparando la de admin, me la saqué y eso me ha abierto las puertas, pues llevo un año y ya llevo tres proyectos de implantaciones de Salesforce. El primero fue de Service Cloud, que era una tecnología que no conocía y ya llevamos dos implementaciones de Service Cloud y ahora vamos a hacer una implementación de Sales. Y, bueno, como decía Guasimara, que ella es de la parte de marketing, yo la parte de marketing no la he tocado mucho, pero es un sector muy potente donde se necesita mucha gente y hay poca gente preparada para esa parte. Y además lo que decía ella, si no das el paso, bueno, yo hablo también porque soy de marketing, si no das este paso, pues al final te quedas muy atrás, lo que decíamos en la introducción. Es casi una obligación de digitalizar tu manera de hacer marketing porque si no es un marketing muy académico en el cual ya no da muchos resultados. No es cuestión de que tengas que saber de todo, pero sí estar un poco al día, porque, bueno, de Salesforce no se puede saber de todo porque, como decía, es como un árbol con muchas ramas. Te puedes ir más por un lado, por ejemplo, el mío no ha sido el lado marketing por ahora, pero tienes otras ramas por las que te puedes ir. Pero más o menos que sepas que, si, por ejemplo, yo que soy más de la parte de Service, sabes que hay una parte de marketing y que el día de mañana puedes conectar marketing con Service, pues bueno, esas cosas que te vayan sonando y que se puede hacer. Y el día que te toque, pues bueno, como pasa con muchos proyectos, ya te mojarás, buscarás y aprenderás. Que al final, como mejor se aprende, es estando en un proyecto y en el día a día. Genial, pues muchísimas gracias, David. Gonzalo, nos quieres contar tu historia también, que es muy bonita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Y nada, esperemos que ayudaros entre mis compañeros y yo a aclararos un poquito las dudas. Yo voy a ayudar un poco más, yo creo, a los que estáis o terminando la carrera o acabáis de salir y habéis elegido un camino, pero no estáis del todo seguros si es el camino, si vamos por otro. Yo me gradué en ADE, el año pasado, terminé, me gradué en ADE, en Administración y Dirección de Empresas aquí en la Autónoma en Madrid. Y viví un poco esa situación de decir, ¿qué hago yo? Al final, sí que esto de la digitalización lo tenía muy al día y sabía que tenía que ir de la mano con nuevas tecnologías. Y me interesaba mucho la parte de marketing. Vi marketing automation y dentro de marketing automation vi todo el ecosistema de Salesforce. Y bueno, ahí indagando un poquito vi a ISDI, la verdad es que me lo recomendaron y empecé con ellos a hacer cursos. Creo que en total he hecho 4 o 5 cursos y tengo ahora 3 certificaciones. Tengo la de Pardot y de marketing cloud tengo la de email specialist y la de administrador. Y pues nada, así fue, estudiando a tope ahí para las certificaciones y ahora estoy en Omega CRM. Llevo 6 mesecillos en la parte de consultor de marketing cloud. Y la verdad que muy contento por la decisión que tome y el camino en el que estoy. Y bueno, a ver si somos capaces de animaros ahí alguno más. Genial, muchísimas gracias Gonzalo. Lusinho, si nos quieres contar también tu historia. Muchas gracias Armel. Y nada, bienvenidos a todos y gracias por estar en este webinar para que podamos informaros o daros por lo menos nuestra visión desde la experiencia que hemos tenido. Yo en mi caso, yo vengo con algo más de bagaje que a lo mejor mis compañeros, también con una carrera digamos un poco variopinta, porque yo empecé de product manager en una compañía, luego la parte de marketing, vengo también de estudiar ADE. Y luego empecé en consultoría de negocio, inteligencia competitiva, customer experience, y sobre todo también de marketing, pero todo muy offline. En una época al final en la que todo cambiaba. Y fue cuando empezaron a salir las oportunidades y la digitalización esta de la que tanto se habla. Y bueno, empecé, hice primero un máster para conocer un poco lo que es el mundo del marketing digital, el inbound marketing, y había que haber una agencia de marketing digital. A partir de la cual empecé a trabajar con herramientas de marketing automation, que en este caso no eran Salesforce todavía, pero fue el boom, esto estaba hablando más o menos, 2016-2017, que empezaron a cambiar muchas compañías de las pequeñas herramientas de marketing a contratar los grandes CRMs, como en este caso Salesforce, y empezaron ya a desarrollar nuevas funcionalidades, nuevas capacidades de, en este caso de marketing cloud, para la parte del B2C, y de Pardot en el B2B. De hecho, incluso la propia agencia ya empecé a tocar ahí Salesforce por primera vez, porque emigró todo de otra herramienta que tenían a Salesforce, y empecé a utilizar por primera vez Pardot. Entonces, tuve que aprender sobre la marcha, por aquel entonces no me había planteado todavía lo de las certificaciones, es algo que al final luego lo vas viendo solo a lo largo de la experiencia que vas teniendo, y cuando quieres empezar a entender con mayor profundidad para poder tener conversaciones, incluso con consultoras, los que te hacen implementaciones, los que te ayudan al final a poder implementarlo, e incluso a nivel usuario, que es donde también luego te vas a tener que enfrentar. En este caso, y a partir de ahí, ahora estoy trabajando en Avas Media Group, en un área de consultoría, transformación, y una parte fuerte en la que estamos potenciando es el marketing automation y los medios propios para nuestros clientes, y claro, cada vez se están dando más cuenta los clientes que esto no va solamente de medios pagados, de hacer programática, de trabajarte a lo mejor tu parte de SEO, sino que también hay mucho de lo que tienes que trabajar en el relacionamiento con los clientes, tanto en la captación, en la generación de leads, como en la fidelización o el desarrollo que vayas haciendo con ellos. Entonces, mi experiencia también me ha llegado a cursar el máster, el MMA de ISDI, en el cual te incluye algunas de las certificaciones de Salesforce, dentro de las cuales está Email Specialist y de Marketing Cloud y Pardot. En mi caso, yo de momento me he sacado la de Email Specialist, me ha pasado un poco lo mismo que hago a Simara, que al final, como no lo hagas inmediatamente, me atrevería a decir, después de haber cursado el Bootcamp, lo vas dejando y te va costando un poquito más hasta que buscas el espacio. Entonces, la Email Specialist sí que la saqué un poco de forma casi inmediata a las próximas semanas que termine el Bootcamp y luego, pues al final, Pardot, pues se me quedó un poco ahí, estoy trabajando la de hecho justo ahora. Entonces, dentro de la experiencia, al final de las certificaciones, es algo que tienes que trabajarlo con mucha calma, poquito a poco y sobre todo con el objetivo que también vas teniendo, que en nuestro caso, en nuestra compañía, además, es algo muy interesante para el nivel de la agencia, porque muchas veces que para ciertos proyectos, los propios clientes o potenciales clientes que tienes en los concursos te exigen hasta que tu compañía tenga certificaciones, personas que tengan esas capacidades y que lo puedan, de alguna forma, demostrar de forma objetiva. Lo cual es algo que, a nivel demanda, lo vais a notar, incluso en cuanto, cuando os habrá pasado, incluso a nuestros compañeros seguramente, que en cuanto te subes la certificación, te empiezan a llamar de compañías, diciéndote, oye, que hay una oportunidad, qué experiencia has tenido con Marketing Cloud, porque la realidad es que la demanda es brutal y cada día hay más compañías y más gente que se está subiendo al carro de la transformación digital y principalmente a través de la automatización. Y en este caso, pues, bueno, ISD, yo creo que la alianza fuerte que ha hecho también con Salesforce es porque sabe el tamaño que tiene y sobre todo lo que está creciendo tanto en España como en otros países. Yo vengo también de haber tenido la experiencia de incluso haber estado un año viviendo en Miami, de ir a eventos de Salesforce por allí en tierras norteamericanas y la verdad es que ves en la capacidad que tienen incluso cosas más allá de la Marketing Automation como los modelos predictivos, Einstein, y es que es como decía antes, Daid, es que es un mundo, ¿vale? De hecho, a mí me suele gustar decir la frase sobre Salesforce o Marketing Cloud o cualquiera de sus herramientas que al final es como los vinos, que cuanto más vas conociendo, más te das cuenta de que no sabes tanto y vas viendo las posibilidades que hay y que hace falta muchos perfiles y a veces puede ser hasta agobiante. Pero vamos, que al final es un camino que al final te lleva luego a la satisfacción de poder trabajar en proyectos de este tipo y a poder tener una experiencia de transformación digital que al fin de cuentas es lo que están buscando las compañías. Genial, pues muchísimas gracias. Yo creo que de todo lo que habéis contado ahora que me encanta escucharos y escuchar vuestras historias porque me las sabía, pero no todas del todo y siempre a nosotros desde ICRM nos da muchísima alegría ver que la gente al final, gracias a sus formaciones, pues va dando un giro a su carrera, un acelerador a su carrera profesional y tal. Hay dos temas que vienen mucho en las preguntas cuando hablo con futuros alumnos. Es el tema de la certificación, que todos de vosotros la habéis hablado, y el tema de las oportunidades laborales. Entonces, mi primera pregunta es la certificación, vosotros consideráis que es algo importante, necesaria, difícil, cuál es vuestro feedback conforme a todo este tema de certificación. Hablamos mucho de certificación, pero quizás ni siquiera las personas que están en el webinar sabe exactamente qué es esto de la certificación Salesforce. ¿Por qué hablamos de certificación? No sé si uno de vosotros puede explicarnos un poquito. Tú, Gonzalo, por ejemplo, nos contabas que después de haber estudiado cinco años en la universidad, te has metido otra vez en nuestras formaciones para sacarte certificación. ¿Cuál era tu motivación en este momento? Porque no solo era hacer el bootcamp, que también bootcamp es un concepto también un poco nuestro, de explicar un poco cuál ha sido vuestro camino y motivación para estas certificaciones. Sí, al final las certificaciones de Salesforce sí que es verdad que están, como ha contado Lucinio, están muy valoradas y al final es una manera de demostrar los conocimientos que tienes, porque sí que es verdad que puedes cursar con ISDI y luego al final tienes el bagaje de haber hecho el curso, pero bueno, es una buena manera de demostrar las habilidades que tienes. De decir, ya lo he hecho, el certifico que lo he hecho y que tengo el nivel, ¿no? Eso es. Y al final es lo que ha comentado Lucinio. Tú demuestras que tiene una certificación y con la demanda que tiene esto, porque aún, ya os digo, yo recién licenciado, con apenas experiencia y metiéndome de nuevas en este mundo, sí que he notado que con un poco de estudio y de trabajo con las certificaciones, ya la demanda de estos perfiles es muy alta y al final es una manera de demostrar los conocimientos. Pues, Mara, nos decías que te arrepentías también no haber pasado las dos otras certificaciones que tienes pendiente y tal. ¿Tienes algún feedback alrededor de todo esto? ¿Algún consejo para los que se van a ir formando en los próximos meses? Bueno, todos en realidad, porque eso es lo que decíamos antes, formarse a Salesforce es meterse en una rueda y luego es un sinfín, porque siempre hay nuevas cosas, es una cosa que está en evolución, siempre, entonces es un sinfín. Sí, bueno, yo es lo que, o sea, quiere decir, mira, como, o sea, si algo quisiera dejar constancia aquí es de, y no me importa además, de reconocer mi error de posponer el examen o la certificación, o sea, eso que tan Ávila ha hecho Gonzalo, quizás porque él venía de estar en unas dinámicas de estudio que los que ya estamos metidos en la vida profesional nos cuesta más conciliar, pues yo, de verdad, a todos los que están participando en el webinar de hoy, que espero que se lancen a matricularse en algún bootcamp de Easy Salesforce súper rápido, porque, de verdad, o sea, el éxito en este caso es seguro, o sea, yo también he participado de otros másteres, en otras escuelas o de otro tipo de formaciones y nunca vi algo tan eficiente y práctico como lo que comentaban mis compañeros, es decir, ya sabemos un poco que a la hora de que un recruiter en la selección de personal pues elija un currículum de otro, muchas veces vienen por una serie de algoritmos, y es que el algoritmo Salesforce en cualquiera que sea el campo, yo lo he vivido en el campo de marketing, pero tengo otros conocidos que lo hacen en arquitectura porque son más developers o más servicios, es que obtienen, digamos, el mismo éxito, ¿no? Entonces, sí que es cierto que un poquito al hilo de lo que comentaba David, cuando te metes en el universo Salesforce y además te metes ya en cuestión profesional, es tanto lo que abarca que claro, por lo que te empezaste a formar, pues pasaba un poco ya a formar como, pues eso, de cada vez un árbol que se va haciendo más grande, más frondoso, y entonces volver a retomar tres semanas, dos semanas de estudio para hacer esa certificación cuesta tres veces más que si se acaba el bootcamp se prepara uno durante 10, 15 días porque además ISDI dispone de también unas clases de apoyo que te preparan también un poco para saber cómo enfocar ese examen y demás que son exámenes que a lo mejor las formaciones que tenemos en España no están tan acostumbrados a y ahí se saca de rodado, o sea, quiero decir, el tanto por ciento de aprobado es muy fácil, sin embargo, si luego hay que retomarlo, pues cuesta muchísimo más, entonces, yo a la gente que se matricule le digo que de verdad que se lancen a por ello porque a lo mejor en un mes están hablando de subir en LinkedIn una certificación que les va a posicionar automáticamente más visitas al perfil llamadas de consultores de recruiters de en qué estás interesado y es como que de repente de pasar a estar en esa cosita tan tediosa que es buscar un trabajo y ver cómo no te responden y un poco eso que desanima a que de repente prácticamente te veas con un montón de opciones y que puedas un poco elegir y yo lo dije ya claramente o sea a mí me funcionó con la certificación en la rama de marketing con la certificación más básica quiero decir del primer stage digamos que es el email specialist ya imagino si si hay alguien que va haciendo todo el recorrido y lo puede acabar todavía en menos tiempo tienes toda razón que es importante elegir en el momento adecuado y tener en cuenta que son estos días de formación plus la preparación a la certificación y hacerlo todo todo conjuntamente porque si no cuesta el doble tenemos una pregunta de Raquel Raquel si quieres puedes activar tu micrófono te he dado el permiso vamos a probar a ver si funciona tienes que quitar el mute de tu panel dentro de Zoom Raquel Raquel estás intentando entrar no sé si puedes poner algo en el chat por si acaso si no bueno he visto a Raquel levantando la mano pero no si quieres comentar algo Raquel nos puedes poner algo en el chat pero tienes el permiso ahora para activar tu micrófono y acceder a la sala sin ningún problema la levanto sin querer a lo mejor no la puede ser sin querer exacto os quería preguntar en qué momento vosotros habéis pensado y os habéis lanzado es decir en qué momento bueno entiendo que es un proceso largo decir venga me voy a lanzar voy a llegar tiempo voy a invertir dinero y en qué momento habéis decidido lanzaros a esta formación y decir venga ya ya me meto y que no sea el momento adecuado cuál ha sido el elemento motivador de todo esto David venga lanzó la pregunta pues sí porque además es que tengo fue mi situación como decía antes yo empecé a mirar esto de Salesforce a principios del COVID que fue por marzo del 2020 y lo miré asistí a un webinar de de ISBI de que era Salesforce y tal y bueno como también es cierto que por ejemplo en mi caso trabajo no faltó al contrario que se incrementó mucho trabajo pues luego por falta el tiempo no lo terminé de rematar pero ya de cara de cara a verano que la cosa se te ha empezado un poco lo retomé y de hecho fue en verano cuando hice el curso de ISBI y una cosa que tengo que dar la razón a Guasemara que es lo de las certificaciones si empezáis con el curso en cuanto tenéis el curso haced el examen no esperéis en mi caso yo esperé un mes y mal lo tenía que haber hecho antes pues porque luego cuesta retomarlo para puntualizarlo y como decía yo lo hice en verano y ya primero yo estuve me certifiqué y una cosa que quería añadir es que las certificaciones para resumirlo digamos que tiene como dos ramas importantes una que te ayuda a ganar proyectos si tu función es ganar proyectos como era en mi caso y otro es que si estás buscando trabajo o quieres aprender cosas nuevas tener una certificación de Salesforce a día de hoy te da un reconocimiento aunque tengas la más básica de todas pero la cuestión es meter la cabeza una vez que ya estás dentro de Salesforce puedes ir escalando pues como he dicho antes como un árbol pues muchas ramas por la que quieras pero a día de hoy aprovechando la generación de la transformación digital el tren de Salesforce está aquí y es una muy buena oportunidad para gente que está buscando trabajo hay mucha demanda hay muchos proyectos de Salesforce falta gente y lo sé yo por propia experiencia de que tenemos muchos proyectos y no damos a gasto ¿Cuáles son los perfiles según vosotros y eso me interesa a vuestro punto de vista a vosotros cuatro los perfiles más demandados en el mercado ya que estáis vosotros metidos porque me imagino que ciertos algunos de los participantes están diciendo vale es que yo tengo un perfil híbrido y me puedo formar tanto una DX como un marketing cloud por donde empiezo donde hay oportunidades porque yo entiendo también que cuando hay esta inversión de tiempo y de dinero porque hay que decirlo pues al final la gente quiere optimizar un poco su camino y su trabajo yo lo primero me haría primero una pregunta si quieres ir por la parte de desarrollador o quieres ir por la parte de consultor luego una vez que lo tengas decidido desde ya ves yo en Salesforce llevo por ese un año y en un año he notado que he crecido mucho y los perfiles que creo que más demandados están es el de marketing que diríamos si hay un top 5 marketing para mí es el primero y yo no estoy en ese por ejemplo pero luego el segundo y tercero o sea toda la parte de service está creciendo muchísimo que es en mi caso donde yo estoy metido y la parte y la parte de sales digamos que para mí esos son los perfiles que a día de hoy estamos demandados luego dentro del marketing es cierto que yo no tengo mucho conocimiento pero seguro que mis compañeros que saben mucho más que yo es para definir más todavía un feeling alrededor de todo esto que tú tienes un perfil un poco también diferente hola Javi perdona que no he oído si era para ahí si decía que si tú tenías algún feeling alrededor de todo este tema de los perfiles los más demandados del 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 si completamente porque al final yo tengo la bueno la suerte la desgracia llámelo como quieras pero al final yo soy proveedor soy cliente o sea tengo mis proveedores tengo también concursos a los que vamos unos son más grandes otros son más pequeños pero pero a fin de cuentas de los de un poco de los tipos de perfiles la realidad es que la diferencia de hacer un poco que ha hecho David está perfecta porque al final hay perfiles más técnicos que son más desarrolladores que van a tocar lo que es la parte del back de la herramienta marketing cloud en concreto hay una demanda creciente pero brutal desde el punto de vista de consultoras pues como puede ser un omega crm donde trabaja Gonzalo como S4G como otras tantas que hay como un lead click hay muchas consultoras en España de hecho que están creciendo cada vez más que están contratando perfiles porque la verdad es que la demanda es brutal y la oferta no es tanta no hay tanta gente que esté certificada que esté preparada creo que el camino en ese sentido es también que uno decida qué es lo que le gusta que muchas veces yo creo que viene bien pues meterte en un bootcamp todo tipo de marketing cloud email specialist porque también tocas parte técnica de la herramienta aunque sea a nivel visualizarlo ver que es AMP Script por ejemplo SQL lo ves no lo ves en profundidad eso es cierto por eso decía Aguasimara un poco que puede ser de las más fáciles porque no te metes a un amplio rango técnico sino que al final vas a ver mucho más a nivel conceptual cómo funciona y te va a ayudar a entender la conversación que puedes llegar a tener también de marketing cloud con consultoras dentro de tu empresa y a saber sobre todo las capacidades que para mí eso es el punto si nos centramos un poco en las certificaciones es uno de los puntos clave el saber qué es lo que voy a poder hacer qué es lo que voy a poder pedir e incluso si estás en una posición de marketing conocer o a tener este tipo de certificaciones te va a permitir saber qué clase de perfiles necesitas incluso de un proveedor o incluso internamente en la empresa porque ahí está también una de las grandes discusiones internalizo a un consultor de Salesforce no lo internalizo me hago un CRM manager o directamente lo llevo con una consultora aparte depende ahí del fin de los tamaños que hay de las compañías pero a fin de cuentas los perfiles que se buscan y os digo que hay unos técnicos que son los más demandados honestamente o sea si te gusta desarrollar te gusta programar es lo más difícil de encontrar incluso yo creo que incluso económicamente incluso son los mejor pagados en muchos casos si te vas a Estados Unidos ya flipas y trabajas incluso en remoto o sea que hay muchos conozco a gente que trabaja para Estados Unidos desde aquí o para otras empresas de Europa y la verdad es que es brutal las diferencias que hay y luego la parte de marketing yo creo que la parte de consultor es yo creo que una de las cosas que más se demanda porque al final tienes que tener ese punto de conocimiento de negocio de entender al final las áreas como las integras las unidades de negocio que tú vas a ir trabajando ahí y en ese sentido la verdad es que hay que hay un mar de cosas que pueda haber pero perfiles es que ahora mismo hay de todo tipo pero se diferencian en esos dos tipos tipologías creo que levanta la mano alguien Sergio ¿no? Sergio Sí hola ¿me escucháis? Sí te escuchamos muy bien Vale hola ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno gracias a todos por compartir vuestras experiencias aquí con nosotros ¿vale? Entonces yo tengo una pregunta ¿vale? al respecto mire yo yo el mundo Salesforce hace no mucho que me llaman la atención la verdad que he ido un poquito indagando por mi cuenta sí que he estado en contacto con personas de Easy y demás preguntando un poquito de información ¿vale? Entonces conozco a gente que trabaja para Salesforce ¿vale? y siempre me han dicho que bueno que me encajaría muy bien que es un mundo en el que me lo recomiendan mucho ¿vale? Entonces yo yo he estudiado turismo ¿vale? estoy en el mundo de las ventas y la verdad que todos he visto que habéis ido hablando todos habéis mencionado la palabra marketing entonces yo no sé nada de marketing entonces no sé si eso es un hándicap a la hora de empezar en este mundo o no la verdad que no sé ¿qué pensáis? Si quieres respondo muy brevemente a ver realmente Salesforce tiene un ecosistema de Sergi súper amplio entonces de hecho es más se llama Salesforce porque se inicia siendo un CRM para áreas de ventas de sales al final de cómo tú te relacionas con los clientes cómo generas esas bases de datos y cómo las relacionas mediante automatizaciones es decir aquí se origina todo sin marketing es verdad que muchas de las que potencia de los bootcamps al final certificaciones que potencia ISLI están muy relacionadas también con el mundo del marketing digital pero al final el marketing digital hoy en día o el marketing no se entiende sin el área de sales y al final están conectadas es decir lo que genera marketing muchas veces un marketing cloud con este tipo de herramientas al final son leads o son potenciales contactos o clientes que van a necesitar el área de ventas lo cual implica que al final dependiendo de lo que tú quieras ser si tú ahora mismo dices oye tengo un desarrollo claro de ventas pues dices oye si quieres ir más a nivel técnico tienes también las certificaciones de Salesforce Admin o tienes directamente certificaciones de Salesforce al final a nivel consultant que también eso te ayuda pues a gestionar pues toda tu red comercial tus compañeros las áreas geográficas dependiendo de lo grande que sea al final la implementación que se haya hecho pero eso sería más la parte de sales CRM luego está la parte de service que lo podemos llevar casi más al mundo de cliente ya cuando alguien es cliente que está relacionando de call center como llevártelo por ahí luego está la parte de marketing aquí al final hay que entender Salesforce como un todo que tiene al final nubes para absolutamente o prácticamente todas las áreas de gestión que tiene una compañía y todo al final se basa en el CRM y el CRM es de donde va a partir todo y lo que tú vas a querer ir nutriendo de conocimiento sobre precisamente esos clientes que tú estés generando entonces la respuesta aunque no sea muy corta perdóname pero la respuesta es directamente que si vienes del mundo de sales puedes no especializarte no saber nada de marketing y poder trabajar perfectamente con herramientas de Salesforce yo creo que es lo bonito también de Salesforce que hay nubes diferentes según cada perfil es al final cada uno encuentra su camino por eso mismo tenemos este 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 es asesor dentro del grupo el CRM para ayudaros a buscar cuál es la formación que más corresponde a vuestro perfil y también cuál es la formación actual más partido vais a poder sacar tenemos tenemos una pregunta también o la leo ¿cuántas horas de curso les llevó cuánto tiempo de estudio a la semana aproximadamente? no sé si David o alguien que ha hablado menos quiere comentar Gonzalo lo cuento yo si quiere el curso pues la verdad es que depende de por cuál empieces sí que creo que el de I-Mill Specialist que si tiras un poco por la parte de marketing creo que dura 40 horas y si vas un poco por la parte de CRM se empieza creo que con la de administrador de Salesforce también creo que ronda las 40 horas y luego a nivel de preparación para la certificación pues bueno un poquito ya depende de si haces como bien han comentado mis compañeros de según terminas teniéndolo todo muy fresco seguir todo el roadmap que te pinta que te pinta SD con las diferentes rutas para seguir en bueno no sé si conocéis Salesforce tiene Trailhead que es como como su sitio de formación propio que es gratis ahí podéis encontrar de todo para ahora si queréis un poquito investigar ahí vais a tener un poquito más detallado todo y a la hora de obtener certificaciones allí tenéis paso a paso los bloques que tenéis que ir siguiendo luego como ha dicho Wasimara también nos facilitan rampa con preguntas al final tened en cuenta que también las formaciones las dan expertos que están certificados como instructores de Salesforce que conocen la herramienta perfectamente porque trabajan día a día entonces también nos dan consejos desde su punto de vista de cómo afrontar la certificación y sí que yo creo que si te pones ahí a tope contando el curso pues estar luego a lo mejor tras dos tres semanillas y puedes tener puedes tener la certificación Es una muy buena pregunta porque es importante planificarse bien en el momento en el cual hacemos esta esta formación tenemos una persona que ha levantado la mano Eva a ver si quieres hacer tu pregunta ahora puedes Eva tampoco si tienes cualquier pregunta lo puedes hacer por el chat porque ha debido de activarla pregunta Isdi aporta un título propio a la certificación de Salesforce me escucháis Eva no Eva no te escuchamos tienes que activar tu micrófono quizás ahora debería ahora sí ahora sí gracias bueno primero muchas gracias a todos yo os quería preguntar aunque bueno ya porque me sucede un poco como a Sergi ya habéis resuelto parte de mi duda porque yo también vengo de la rama de turismo y sí que es cierto que os he oído hablar mucho del marketing digital en el que yo no tengo formación alguna y bueno en mi caso el perfil no es ventas como él comentaba yo siempre he estado más enfocada al tema atención al cliente de hecho siempre me hubiese gustado trabajar en proyectos de mejora de experiencia de cliente y creo que esto me podría ayudar pero a veces pues tengo el miedo de no sé si es empezar un poco la casa por el techo el tejado si creéis que primero es mejor formarse o en marketing o en otro o en otro tipo de formación antes que empezar directamente con Salesforce y con y con y con estos certificados también me pasa un poco como decía Basimara no es que acabe de empezar entonces tampoco quiero perder mi tiempo y ya llevo mucho tiempo mucha mucha formación y mucha experiencia y digamos que quiero ir al grano y no sé si es pero no sé si es empezar la casa por el tejado no sé si me entendéis sí sí perfectamente uno de vosotros cuatro quiere responder yo es que siempre prefiero que respondáis vosotros me parece como más mira si si quieres bueno Eva yo hay una cosa que hoy independientemente del sector área en el que se desarrollen las funciones es clave para todos porque bueno representa la gallina los huevos de oro y por eso se crean los CRM vale que al final los CRM yo lo voy o sea seguramente David me va a matar por ser tan básica pero realmente es donde tú concentras todos los datos que obtienes de tus clientes tus posibles clientes etcétera entonces yo que trabajo digamos el marketing desde la base desde un punto de vista muy estratégico las herramientas que tiene Salesforce de segmentación todo lo que es el tema del audio en estudio y cómo segmentar y cómo saber a quién te diriges tanto como preguntaba Sergi en áreas de ventas es decir cuando se de lo que se trata es de captar para que al final conviertan y tengas la venta como en áreas de experiencia cliente para digamos fidelizar vale o sea para mí es y he trabajado con otros softwares porque seguramente como le pasará a Lucinio cuando tienes diferentes clientes y diferentes proyectos pues evidentemente hay otros softwares a veces a utilizar pues la herramienta de segmentación que tiene Salesforce es impresionante vale entonces tener ya solo una visión de esta herramienta te aporta estés en el sector que estés muchísima visión y muchísima capacidad estratégica a la hora de luego construir digamos tus propios objetivos en el área funcional en el que tú estés vale y en el que tú desempeñes entonces yo te digo que para mí eso fue como ver la luz yo es más allá del software y más allá de lo que es el uso de una herramienta vale la visión estratégica que me ha dado para luego yo que digamos así soy una consultora que me presento a concursos y sí que es cierto que me uno y tengo partners pero que no estoy dentro de una gran multinacional o de una gran compañía que llevo una marca paraguas detrás que me ampara a la hora de poder tener más fácil el acceso a licitaciones pues me ha aportado una visión que es que construyo o identifico las necesidades de mis clientes y les doy las soluciones de una manera muchísimo más fácil y claro eso automáticamente te genera respuesta con lo cual si estás en un área donde el customer experience y programas de fidelización y de loyalty y demás es clave te aseguro que te va a aportar todo una visión estratégica que vas a saber aprovechar y eso a su vez te va a reportar a nivel funcional en tu trabajo Muchísimas gracias espero que hemos respondido a tu pregunta Eva Sí, muchas gracias lo único bueno ya aprovecho y pregunto también en ese caso ¿qué formación de Salesforce es la más adecuada o qué certificación sería la más adecuada? Es que yo creo que eso es una pregunta un poco compleja así sin conocer bien tu perfil en estos casos yo te aconsejería pues mañana os mandaremos un email de seguimiento y tal a lo mejor hacer una llamada con David que es la persona que se encarga de eso le cuentas un poquito tu perfil tu proyecto profesional y esta misma persona te ayudará a elegir cuál es la formación adecuada para empezar tu camino porque antes hablábamos de la DX que muchas veces es la formación base pero bueno otras veces se puede empezar por otras nubes entonces no te podemos responder así en un segundo porque sería darte un camino quizás que no es el correcto y es una decisión importante son las siete muchas gracias la última pregunta que os quería hacer a vosotros invitados hoy es contarnos un poquito vuestra experiencia con ISDIC-RM si algunos de los participantes están dudando en formarse con nosotros realmente hay una diferencia en formarse con el proveedor oficial de formación de Celsos en España porque bueno cuál es cuál es un poco la diferencia o la experiencia que podemos contar yo os conté al principio estoy haciendo la pregunta la respuesta pero dije al principio que es acceder y entrar en todo el ecosistema de ISDIC y a la fuerza del grupo pero también aparte de ser un grupo nosotros también somos proveedor oficial de Celsos pero me gustaría quizás David si nos puedes contestar a esta pregunta que cuál es el plus o cuál es la ventaja de hacer esta formación o iniciar este camino hacia Celsos con nosotros y luego ya finalizaremos la mesa redonda con esto yo creo que lo voy a resumir muy brevemente el plus que tiene ISDIC que no es una formación puramente teórica sino que es teórico práctica sobre todo muy práctica y lo bueno que tiene Salesforce que es una plataforma a mi parecer que es muy intuitiva al principio te suena un poco raro pero como todo lo nuevo al final todo lo nuevo asusta pero una vez que llevas equilibrado tiempo pues ya te familiarizas con ello y es muy amigable y lo bueno que tiene hacerlo con ISDIC es que tienes acceso a un entorno que no es una demo sino es más que una demo y puedes probar romper que no vas a romper nada y al final todo lo que aprendes teóricamente lo vas a poner en práctica y al final eso es lo que es donde se aprende y es lo que cuenta el día de mañana porque la teoría se olvida pero la práctica es lo que pesa muchas gracias David no sé si Gonzalo o Rosino tenéis Guasimara algo más que añadir compartir si os tenéis os quedáis con ganas de decir una última palabra a nuestros invitados yo por mi parte bueno más allá de todas las experiencias de que yo vengo como llamarlo como de formación estudiantil porque al final yo me he metido en un máster no es lo mismo que un bootcamp es mucho más profundo hay muchísimo seguimiento pero bueno es verdad que antes del máster yo hice el bootcamp de marketing cloud email specialist y sí que un poco el seguimiento que vas haciendo las clases cómo te siguen para cualquier cosa que necesites el material los materiales que te dan parece una tontería pero también todo el tema de los ramp ups que son al final unos test que se hacen con ayuda del profesor que te explican el por qué si es esta respuesta por qué no son las otras respuestas todo eso al final es lo que te ayuda a interiorizar y por eso mencionamos tanto lo de es bueno que después de hacer esos ramp ups que además te sirven para tomar para testarte a ti mismo si más o menos ya vas yendo preparado con lo que has aprendido en el bootcamp o si necesitas mucho más estudio pues porque a veces a lo mejor te has distraído en alguna clase entonces te permite tomar un poco ahí la medida ahora sí digo también que esto me parece importante para que lo sepa porque esto esto yo creo que es clave porque luego a veces también puede dar un poco de miedo que es decir las certificaciones al final que era una de las preguntas que había planteado antes Armel las certificaciones desde mi punto de vista es algo que es necesario pero no suficiente es decir luego como habían dicho mis compañeros la experiencia es lo que te va a hacer luego que vayas tranquilo a que si de repente te llamo una compañía oye serías capaz de ayudarnos a esta empresa o ayudarnos a nosotros con la gestión del marketing cloud o la gestión de Salesforce o la gestión del CRM el hecho de que hayas tenido el que vayas cogiendo experiencia con ello es lo que te va a dar lo que te va a permitir que al final puedas puedes ir tranquilo a decir oye puedo ir a una entrevista o puedo ir a pues a cualquier cosa que me propongan entonces eso eso es clave también que tengamos en cuenta que no se empezó solo con la certificación decir ya estoy certificado y lo sé todo sino que tenéis que saber que al final te da los conocimientos la capacidad de saber toda la profundidad que tiene pero que luego hay que seguir practicando los trailheads que estaban diciendo antes son clave también para ir aprendiendo más son también herramientas que con el tiempo van evolucionando van cambiando entonces hay que seguir formándose y que al final esto es el mundo del digital que requiere al final formación continua porque todo cambia muy rápido y cada vez van saliendo cosas nuevas para vosotros que lo sabéis por ejemplo Salesforce está ahora mismo con una de las cosas más punteras que es Interaction Studio también entonces hay una serie de herramientas nuevas que cada vez están ayudando a personalizar mucho más la interacción con los usuarios y están empezando ahora a meterse a las empresas a meter este tipo de herramientas entonces la certificación es algo que hay que preparar hay que prepararlo con cariño hay que hacerlas pues prestando mucha atención cuando vayáis lógicamente porque es la forma de aprovecharlo preguntar preguntar mucho yo creo a los profesores porque al final son expertos consultores bueno yo conocí incluso profesores que les he preguntado y qué es lo que habéis necesitado para poder ser instructores y es espectacular el nivel de exigencia que tiene Salesforce para que puedas ser instructor y la formación y el conocimiento que tienen además de que son gente con muchos años de experiencia en la herramienta te va a ayudar además que luego incluso los profesores se ofrecen normalmente en ISDE en general tanto en los masters como en los bootcamps y los cursos se ofrecen luego a poder ser tu guía ayuda preguntarle si suelen responder con cierta continuidad lo cual te da un plus a no simplemente hecho un curso y ya desaparecen los profesores y no se sabe nada de ellos sino que al final mantienes mucho el contacto tanto con la institución como con las personas alrededor de ellos pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia que viene seguramente muy bien bueno son las 7 y 6 os dejo muchas gracias por estar todos aquí encantado este momento os mandaremos la grabación de este webinar si lo queréis si queréis volver a escuchar ciertas cosas si lo queréis compartir también se mandará a las personas que se han apuntado y que no han podido asistir si alguien nos pregunta y os mandaremos tomen alguna información de todas maneras no duréis en contactar con nosotros directamente con ISDICRM si tenéis cualquier pregunta y estaremos encantados a ayudaros a ir avanzando en vuestros proyectos de formación muchísimas gracias a todos adiós gracias a vosotros muchas gracias a todos muchas gracias